¡Aplausos! 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 Como es de la tempestad De la tempestad Ha recorrido el camino del treno El viento por nuestra lucha entre el amor Quizá podamos cruzar este invierno Y encontrar nuestra salvación Ya no metemos a ninguna tormenta Estás preparado y las hablas encarar Tienes muy claro que los que gobiernan Ya sentenciaron tu felicidad Otro día más en el paradiso Que las tesoridades siguen vacunados La lucha cae, tu ya es derogado No me persigues cuando andes que te caen De la tempestad La lucha cae, tu ya es derogado La lucha cae, tu ya es derogado De la tempestad La lucha cae, tu ya es derogado La lucha cae, tu ya es derogado La última deuda que no pudo pagar Ha recorrido el camino del treno Tú siempre fuiste un gran lanzador Perdiste tu esforza y a tus hijos Solo te queda, tu ya es derogado Solo te queda, tu ya es derogado No me persigues cuando andes que te caen Otro día más en el paradiso De la lucha cae, tu ya es derogado La lucha cae, tu ya es derogado La lucha cae, tu ya es derogado La lucha cae, tu ya es derogado